con César Montoya, él es secretario general de la sección Sutein-Ecatepec. Pedro, gracias por estos minutos para Meganoticias. Se ha reportado que por estas movilizaciones y estas manifestaciones habrían dejado de operar hasta el 50% de los pozos de agua de Ecatepec. Saber si esto es correcto, si forma parte de estas acciones de protesta o si se trata de una información que no es correcta. Muy buenas noches. De antemano, pues gracias por la atención y aquí a la orden. En respuesta a tu pregunta, me complace informarte que no es totalmente falso. Nuestras protestas y nuestras movilizaciones que hicimos fueron de forma pacífica sin tratar de afectar a la ciudadanía. Sabemos que el servicio de agua potable es algo vital para los habitantes del municipio y no tuvimos esas acciones en detener el suministro de agua por red. En este momento, Pedro, estarían funcionando sin mayor complicación. Esta información se compartió a diferentes medios de comunicación, se difundió durante este día. Y bueno, nosotros buscamos al ayuntamiento de Ecatepec. No atendieron nuestra solicitud de información, nuestra solicitud de entrevista y era importante saber si se estaba teniendo esta afectación o no. Pero está confirmado, ustedes no tienen nada que ver o si tienen alguna relación con los pozos, pero no tomaron estas medidas. Sí, mira, dentro de lo que es el organismo público descentralizado de Zapace, pues sí, ellos tienen la operatividad y, claro, compañeros operadores de este organismo, pues son sindicalizados que estaban en protesta, pero de ninguna manera se paró lo que es el suministro ni se afectó la funcionalidad de la red. Claro, creo que eso es lo más importante. Habrá que ir aclarando todo esto y, sobre todo, con esta información puntual. Protestaron algunos de los trabajadores, incluso no estuvieron en su lugar, pero no se detuvo en ningún momento el trabajo de estos pozos. Era un tema delicado porque se hablaba de más de la mitad. Ahora, Pedro, hoy realizaron movilizaciones hacia la capital del Estado. Su objetivo, platicar con el gobierno del Estado, con la gobernadora. ¿Se logró? ¿Se pudo entregar alguna petición, diálogo con algún funcionario? Y, bueno, no les corresponde a ellos, pero sí pueden intervenir. Sí, claro. Entendiendo que la titular del gobierno del Estado de México tiene su sede en Toluca, se tomó la determinación de hacer una movilización pacífica para la entidad con la finalidad de que tuviera información de primera mano por parte de lo que es el sindicato. Fueron detenidos los camiones al entrar a Lerma. Se hizo una marcha pacífica ya a pie, pero antes de llegar se llegó a un tipo de arreglo aquí con las autoridades y ya no se consideró pertinente el llegar a cumplir el cometido que se había encomendado al contingente que se dirigió a esta entidad del Estado de México, toda vez que ya estaba de alguna forma arreglado el problema por el que nos estábamos movilizando. Claro, y creo que eso es lo más importante. Dijera el clásico, por ahí hubiéramos comenzado. Pedro César, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué acuerdo se llegó? ¿Les van a pagar este bono del cual platicabas ayer? ¿Qué va a pasar con todas las prestaciones que no les han cubierto? Y, sobre todo, mencionabas, desde hace seis años se vienen presentando estos retrasos, estos incumplimientos. ¿Cómo solucionar este problema de fondo? Bueno, comentante que efectivamente esa temporalidad es la que se tiene de adeudo, pero jurídicamente una prestación tiene un tiempo de prescripción contados a partir del año en que se tenía que hacer su reclamación. Motivo por el cual nosotros tenemos en el comité, a partir del 4 de diciembre del 2023, estos asuntos que ya fueron adeudados a la actual administración sindical, comité que en su momento era el representativo en esta temporalidad, lo que hizo fue interponer las demandas correspondientes ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En los años anteriores todo está en demandas. Esperamos que el tribunal, ya mediante el debido proceso, pueda dar los laudos para que se vea jurídicamente de qué forma se va a resolver los adeudos de los años anteriores. Entonces, nosotros estábamos exigiendo y movilizándonos por lo que compete a la presenta anualidad 2024. Entonces, en referencia a los detalles que me solicitas, mira, lo que se estaba solicitando era un bono del Día del Servidor Público de este año del 2024. Se llegó al acuerdo en que se va a pagar a dos instituciones porque la institución del organismo público descentralizado, Zapase, ellos prácticamente se declararon sin recursos. Dieron una parte de esta prestación que obviamente no cubría el monto para pagar en su totalidad a los 981 trabajadores sindicalizados de Zapase. Se les va a cubrir a los demás trabajadores que son del ayuntamiento y del sistema municipal DIV. Nosotros, en unidad, lo que estamos haciendo es crear un mecanismo con los compañeros que sí van a recibir el bono para que nos solidaricemos con los compañeros que les va a faltar un monto para poder completar su bono y haciendo una donación los compañeros de las dos dependencias que sí van a recibir completo, se pueda dar una parte para completar entre los mismos trabajadores, entre el gremio, las cantidades que faltaban para que todos los trabajadores tengan su bono. Claro. Y bueno, ahí se acaba entonces el problema con respecto al reclamo de este bono. Hay solidaridad, hay compañerismo, se logra un acuerdo y van a compartir este recurso que no alcanza para todos pero que finalmente les puede tocar algo como este incentivo que era del Día del Trabajador. Sin embargo, están pendientes todos estos adeudos que como ya mencionabas están en el plano judicial y tendrá que ser la autoridad quien determine si ustedes tienen la razón, si tiene la razón el ayuntamiento que eventualmente eso tendría que decidirse. Platicamos esta noche con Pedro César Montoya Arechiga, él es secretario general de la sección Suteim-Ecatepec. Se tuvieron estos bloqueos, esta manifestación. Hoy el tema sobre esta petición, sobre esta exigencia estaría ya terminado. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. Yo al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estar al pendiente. Un saludo a todos y pedirle a la ciudadanía que comprenda que estas movilizaciones sabemos que no es de repente la forma idónea, pero créanos que antes de llegar a esto tuvimos un año completo agotando el diálogo y agotando las instancias correspondientes. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Buena noche. Gracias.